Listo. Manuelito, cuatro años sin formes en casa Peñalver. Rica recompensa. A mí esto me parece absurdo, inútil. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque seguramente se lo llevaron los gitanos y a estas horas deben estar fuera de la ciudad. Está bien que tus investigadores le sigan la pista a los gitanos, pero si no fueron ellos, los volantes van a servir, monami. Van a servir. Ningún esfuerzo está de más, mi amor. Y a mí me gustaría ayudar, pero no sé escribir muy bien y es tan poco dibujo como Hanna. No te mortifiques, Josefina. La culpa no es tuya, sino de los hombres que nos quieren tener subyugadas. Ay, por el amor de Dios, Hanna, no es el momento. Además, si sigues con eso, en mi casa va a arder Troya. Por favor. No, 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 eso nunca, amor. Dame un masaje. Yo sigo pensando en la religiosa. Bueno, ya me di cuenta que en Damiana no podemos confiar. Por eso creo que deberíamos buscar a esa mujer. Coincido contigo, porque la que vi en la calle estoy segura que era ella. Bueno, normalmente los religiosos se hospedan en sus propios conventos, ¿no? Ay, es cierto. Hay que buscar en los conventos de la ciudad. Sí. ¿Cuántos hay? Tres. Ay. Mañana, después de repartir los volantes, nos dedicamos a eso. Yo abro. Gracias. Mira. Sí, pero si te presentas con esa ropa, papi y yo, a las pobres monjas se les van a caer las ligas y te van a azotar la puerta en la cara. Ay. Las monjas no salen. Pues sería mucho mejor pedirse a un arpad urbano. Ya salen el fallo a favor de Manuel. ¿Qué, qué? Ah, bravo. ¡Gloria en excelsis, Teo! Es mi tierra. ¿Qué pasó aquí? No me te preocupes. Sí, bueno. Ay, ¿cómo está? No, ¿cómo está? No, no, no. No, 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 no. No, no.